¡Buenas tardes, Venezuela! ¡Buenos días, patria amada! Estamos trabajando hoy, primero de octubre, primer lunes de la semana, primer día del mes de octubre, el mes número 10, ya llegamos al mes de octubre 2018, bregando, luchando, siempre amando, 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 amando a nuestra patria. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, pero en especial quiero enviarle un saludo muy, muy cariñoso, muy afectuoso a los estudiantes, a las estudiantes de los liceos de la educación media del país, que hoy han empezado su año escolar 2018 2018-2019, mi saludo comprometido, fraterno, un saludo también muy especial, profesor Aristóbulo Isturi, a todo el gremio magisterial de educación media y de los liceos. Un abrazo a las profesoras, a los profesores, a todos los trabajadores, a los obreros, a las obreras, al personal administrativo, a las madres cocineras de la patria, a los padres cocineros también, mi saludo comprometido y revolucionario, a las comunidades, al movimiento bolivariano de familia, a la OBE, a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, a todo nuestro pueblo. Pueblo y patria hecha escuela. Toda la patria es una escuela. Hoy arrancamos el año escolar 2018-2019 a nivel de educación media. Aquí estaba viendo los números, muy importante, para toda Venezuela, pendiente, toda Venezuela. Hoy se incorporan a clases 2.492.874 estudiantes. La educación venezolana marcando su paso hacia el futuro. Educación de calidad, educación humanista, educación científica, educación para construir la prosperidad, los valores, de la ciudadanía, de la honestidad, de la solidaridad, del patriotismo. Educación para ser patria de futuro. 2.492.874 estudiantes que se incorporan hoy. 1.958.155 en la educación pública. El 80% de los estudiantes se incorporan en la educación pública. Récord mundial. Récord mundial. Así como quieren endilgar la Venezuela y que tienen una crisis humanitaria, yo diría logro humanitario. Avance humanitario. Habría que ver los países o los gobiernos que nos acusan y nos atacan del mundo, si tienen una educación tan sólida, tan poderosa, tan abarcante como la educación venezolana. 1.958.155 muchachos que tienen su cupo, su estancia, sus derechos, sus libros, y toda su educación garantizada. Y también se incorporan en los colegios privados 1.719 estudiantes. Ustedes saben, bueno, mucha parte de esta educación privada, a veces es semi-privada, subvencionada por el Ministerio de Educación. Todo esto da una gran cifra de 2.492.874. Aquí están todos los datos concretos, vamos a guardarlo, Aristóbulo, los datos del arranque de clases aquí. Igualmente, hoy estamos inaugurando un conjunto de instalaciones educativas. Eso no para, miren, nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Ya vamos saliendo de esos momentos más complejos y ya vamos entrando en una etapa de regularización, de recuperación económica, de crecimiento. Vamos entrando en una nueva etapa. Una nueva etapa. Hoy, además del inicio de clase, arranca el Petro en su nueva etapa de despliegue y desarrollo y consolidación. Estamos entrando en una nueva etapa. Pero en esa etapa difícil, fíjense ustedes lo que hace el modelo capitalista neoliberal. Lo primero que hace Aristóbulo, Pedro Infante, Ubel Roa, compañeros ministros, es el recorte. Le mete la tijera. Tijera a fondo le mete. A los gastos e inversiones de educación. Lo primero que hizo, por ejemplo, Mauricio Macri en Argentina. Eliminar a los ministerios del trabajo, de la cultura, de las ciencias, de la investigación, de la tecnología. Reducir los gastos en educación pública. Casi que los eliminó. Que estudie quien pueda pagar. Esa es la consigna del capitalismo neoliberal. Que estudie quien pueda pagar. Así actúa el capitalismo neoliberal. Así de sencillo. Y de destructivo. Nosotros no redujimos la inversión en la construcción de instalaciones educativas. Y ahora estamos dedicados con movimiento comunal, con los movimientos comuneros, con las UVC, con los vecinos, con el movimiento bolivariano de familia, a atender, embellecer y recuperar todas las instalaciones educativas del país en jornadas voluntarias los fines de semana. Junto al movimiento chamba juvenil, junto a la juventud, uniendo a fuerza, comuneros, juventud, UVC, movimiento bolivariano de familia, estudiantes, profesores. Este fin de semana se atendieron 13.265 instalaciones educativas. Entre escuelas, liceos, el poder popular, embelleciendo, limpiando, arreglando, reparando, etcétera, etcétera. Bueno, señor presidente, qué más decirle a usted qué gracia. Qué madre no seguiría en las calles con este proyecto país tan hermoso que nos lo dejó Chávez y hoy por hoy continúa usted. Cómo responderle a una madre que tiene un dolor tan grande que es la pérdida de un hijo y perder sobre todo el hijo en tiempos de revolución. En este momento tan fuerte que nos ha tocado a todos. Bueno, a mí me tocó como madre perder a Robert y hoy hace cuatro años, hasta hoy a las tres de la tarde, estuve yo con mi hijo reunida y después me dieron la triste noticia. Pero hoy, presidente, con el mismo dolor sigo en las calles. Con el mismo dolor estoy aquí en esta escuela tan maravillosa, con el mismo dolor ver que hay vida, que hay esperanza y que todos estos muchachos que hoy comienzan estas clases aquí en este hermoso liceo son mis hijos. Porque perdí uno, presidente, pero recuperé muchos. y cómo no seguir al lado de usted que es un hombre tan valioso y que cuando nos quitaron a nuestro presidente Chávez usted dijo aquí estoy y siguió luchando y ahí estaba Robert porque Robert en el 2013 seguía vivo y siguió luchando junto a usted y hoy por hoy cumpliendo cuatro años de Robert le sigo diciendo, presidente, cuente con esta humilde mujer, cuente con mi familia, cuente que no lo vamos a abandonar jamás, hasta el último momento, hasta el último respiro de nuestra vida, cuente con nosotros y sobre todo cuente que cada día que usted va dándole más vida, más poder al pueblo es darle vida. No me va a quitar el dolor, presidente, sería mentirle, pero sí me va a dar una gran fuerza y un gran valor, presidente, para yo seguir luchando al lado de todas estas madres que hoy van a educar sus hijos aquí. Gracias, presidente, de verdad, con mucho amor le hablo como madre, gracias por seguir luchando y estar ahí. Continuar con los sueños de Robert, Robert, lo llevamos a la universidad y le dimos una, el presidente Chávez le dio una beca para que continuara sus estudios en la UCA y hoy mire a usted, usted le está dando esperanza, vida a la misma educación que Robert tuvo al lado de nuestro comandante. Gracias, presidente, gracias de mi corazón y que Dios me lo bendiga. Amén, 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 gracias, Zulay, por esa fuerza que nos da y hay que seguir adelante con mucha fuerza por esta niña que está ahí, por ella es que nosotros luchamos, por los niños, por tener una patria a la altura del siglo XXI, una patria de dignidad, una patria bien educada, un pueblo educado, culto, con valores, un pueblo organizado, poderoso, poder popular, le decía al ministro Aristóbulo Isturi que me acompaña aquí en el Palacio de Miraflores, bueno, hay que impulsar con mucha fuerza el poder popular, estamos entregándole a todos los estudiantes de educación media su moral, con sus útiles escolares de primer nivel, sus cuadernos, sus cuadernos, sus reglas, sus lapiceros, sus colores, etc.